Oye, causa, no te escucho. Mira, si tú me escuchas, eres gay. Bro. ¿Sí me escuchas? Sí, bro. Entonces eres gay. ¡Ey! Ah, bro. ¡Ey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en un capítulo más con mi hermano Carlito162. Ahí está. Así que nos encontramos en el capítulo número 2. Digo, la parte número 2 de la Dragon. Ya saben, si no se vieron la parte número 1 donde le regalé la Dragon. Pueden ir a verlo en el video anterior. Así que en este video vamos a estar desbloqueando su máximo potencial de la Dragon en el juego. ¡Ok! Y mi hermano lo va a experimentar por primera vez. Carlitos, ¿estás listo para experimentarlo por primera vez, bro? Sí, sí. Estilito. Así que, muchachos, dejen su like y acuérdense que Carlitos quería probar después de la Dragon la fruta Kitsune. Carlitos, ¿sabes cuál es la fruta Kitsune? Eh, sí, me contaste el otro día, sí. La nueva es, sí, sí. Sí, 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 sí. Es la nueva, la que cuesta 4.000 Robux. Así es, muchachos. Así que, si llegamos a una meta en este video, prometo regalarle la Kitsune permanente a Carlitos. Eso que ni siquiera yo la tengo permanente, eh. Miren, no la tengo permanente. Ahí me sale 4.000 Robux. ¿Ok? Así que si este video llega a una cifra de... ¿Cuántos likes, Carlitos? A ver, el último fue... El último creo que fue unos 10.000. A ver, yo creo que unos 8.000, ¿no? No, Carlitos, ¿cómo que 8.000, huevonazo? Entonces, si llegamos a 10.000, sobrepasamos los 300k, yo creo que unos 15.000 está bien por la Kitsune perma. Eh, podría ser. Ok, 15.000 likes y te regalo la Kitsune perma. Bro, ¿tú crees que llegue, huevo? Me voy a gastar como 100 dólares, creo, en esa fruta. Yo creo que sí, eh. Oye, oye, mejor no te la regalo. Ok, ok. Las claves, bro. Te la robo por tus Robux de Fortnite, bro. No, no, eso no. Así que, muchachos, si llegamos a los 15.000 Robux, digo, 15.000 likes, le voy a regalar la fruta permanente, la Kitsune, a Carlitos. Así que, sin nada más que decir, vamos a desbloquear su fruta. Let's fucking go. Bueno, muchachos, ya nos encontramos aquí en un servidor público, aquí con Carlitos. Dime, Carlitos, ¿qué pasó? Tú no sabes lo difícil que es farmear esta mierda de fruta. Me matan cada un golpe en los NFC. Amigo, yo sé que literalmente esa fruta es muy difícil de subir porque yo también la he probado. Pero, lamentablemente, no la tengo permanente, eh. Igual, si yo me como una dragon, me quedo sin dragon para la reward. Así que, no la voy a probar. Solamente tú la vas a probar, pinche Carlitos. Mira, solamente tengo una. Ok, ¿qué nivel la tienes tú, dragon? Eh, 280 ya. Ok, mira, vamos a la última isla. No, pero acá hay un pinche Buda. Lo más probable es que... Se lo haya matado. Que ya no haya un farmeado. Sí, sí, sí. ¿Qué dicen? No, este se merece morir. Se merece morir este. Eso, eso. Dale, Carlitos. Esta es la primera habilidad. Primera habilidad. Eso, Carlitos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Esquiva todo! ¡Esquiva todo! ¡Mátalo! 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 ¡Métale puñete! ¡Métale puñete! ¡Métale puñete! ¡Te lo dejo! Mira, mira esta, mira esta. A ver, a ver. Me canceló la habilidad. Carlitos, estoy practicando PvP, ¿sá? Mira. Buen nombre, Carlitos. Ya. Tercera habilidad, Carlitos. Tercera habilidad. Dale. Ahí está. ¿Dónde está? Lo estuñé, lo estuñé. Ay, no, se murió. Ah, es que yo tengo puntos en... Yo tengo puntos en pistola. ¿Qué pasa? Ya, vente. ¿Qué te viene a pegar? Ok, ven, ven. Vamos a... Castillo de Invierno. Hay que... Ok. No hay que causar más problemas. ¿Qué nivel la tenías? 280. Ok. Tenemos que matar a los jefes para que de esa manera lo puedas desbloquear más rápido. Así que, dale, dale. Ya te lo he bajado la vida. Dale, mátalo, mátalo. Tírale tu segunda habilidad. Eso. Carlitos, mudo asesino, ¿eh? Me dejó a una vida. ¿Dónde estás? Aquí, a ti. ¿Lo matas? Sí, 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 lo matas. Es el que quiere mi revancha. Mira, ¿dónde está? Aquí está, mira. Eso. ¿Qué nivel ya la tienes? 284. Ok, bro. Vamos a hacer una transición y ya la vas a tener al fucking 350. 3, 2, 1. Bueno, muchachos. Pues aquí nos acabamos de encontrar a un pibe afk. ¿Qué le hacemos, Carlitos? Yo diría que lo tepiemos a mansión, ¿eh? Para que no lo maten. Yo diría que lo botamos al agua. Pero mira, tiene una fruta en la mano. Con la skin que tiene parece hacker igual, ¿eh? No sé. Parece que sí, ¿eh? Parece un peloto así, no. Sí, para mí parece hacker. ¿Tú qué dices, Carlitos? ¿Lo botamos al agua? No sé, no sé. Bueno, aquí nadie se ha visto nada, Carlitos. No, Carlitos, ¿qué hiciste? No, se murió. Es tu culpa, bro. Ustedes lo vieron. Bueno, muchachos. Ya Carlitos ha desbloqueado su fruta al nivel máximo y no sabe lo que le ha costado a Carlitos. Carlitos, ¿qué opinas del farmeo intenso que te has metido? Después de las 50.000 veces que te moriste. Dos horas farmeando y un alrededor de 50 veces muerto. Este, me acaba de salir una fruta en el radar del dragón. Acuérdate que te expliqué ese radar que busca las frutas. Me acaba de aparecer una fruta y vamos a ver qué fruta nos toca. Así que, vamos, me vas a decir, ¿eh? Se encuentra a mil metros de distancia. Lo más probable es que se encuentre en la isla de Usopp. Creo que nunca ha sido a la isla de Usopp, ¿verdad? No, no, no la conozco. Venga, cuidado que te maten, ¿eh? Porque hay mucho movimiento por aquí. Venga, venga. No te veo, no te veo. Aquí, aquí, weón. Eres ciego. Ven, ven, voy. Ah, ya te vi. Eres muy enano, Dios mío. Ven, ven. No, nos estamos confundiendo, Carlitos. Se encuentra en la isla de allá. Así que ven, 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 ven. Vamos a hacer un viaje. 3, 2, 1, pum. Ok, está por acá. 150 metros, Carlitos. WTF, mira. Hay un NPC haciendo planchas. Ah, no. Parecía que estaba haciendo flexiones, bro. Bueno, creo que se encuentra por acá. ¿Qué fruta dices que es? La leopardo. Imagina si es la leopardo. No, no es la leopardo. Mira, ahí está, agarra. Es una ghost. Justo no la tenías, creo, ¿verdad? Creo que sí la tengo. A ver, para. Ah, no. Ok, sí, sí, te la traté. Ok, vamos a probar tu fruta, bro. Ok, amigos. Le voy a enseñar más o menos de lo que va la fruta dragon a mi hermano. Así que ven acá, Carlitos. Vamos a probarla en estos NPCs. Ya, mira. ¿Ves que te sale ahí arribita un furimeter? Sí. Ya, tienes que cargar esa habilidad. Cuando esté completo ese furimeter, lo vas a poder utilizar su transformación. A ver. Le lo tienes... Eh, la furimeter... Ya la completé, ya la completé. Si ya la tienes completada, ya te puedes transformar. ¿Quieres transformarte de una vez? Sí, aprieto la B. Sí, sí, presiona la B y mira la transformación. Mira, bro. Mira esa transformación. Soy un puto dragón, hermano. Igualito que en el anime, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece, Carlitos? Jotis, yo quiero ir a matar gente. ¿Quieres ir a matar gente? Ven, ven, ven. Ven así con esa transformación, bro. Miren, Carlitos, en modo transformación, modo Kaido Ultra Saiyajin. Oh, mira, acá hay gente, Carlitos. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Antes que se te acabe la transformación. Disparales, disparales a todos. Eso, eso. Eso, Carlitos. Carlitos contra tres jugadores. Ah, no, te disparamos. No, este, 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 el de aquí, el de aquí, el de aquí. Eso muere, mira. Bro, se me fue una transformación. Están con su Saiyajin. No importa. Se murió. Buena, buena. Acá, cuidado, el de Magma, el de Magma, acá hay otro. ¿Y este? Aquí, aquí, míralo, míralo. Este malcriado. Yo creo que tienes que metarlo con la transformación, Carlitos. Espera, no la tengo, la tengo que cargar. A ver, voy a intentar cargar. Eso, 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 eso. Primera habilidad. Buena, amigo. Carlitos está demasiado bueno. Ay, Carlitos, acúmete a este. Ahí está, ahí está. Sí. ¿Qué es que se escapa? ¿Lo vas a dejar que se escape? No, no, no. Que venga para acá. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ahí te lo envié, te lo envié, te lo envié. No deja que se escape, Carlitos. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Está aquí, está que runea, bro. Eso, eso. Tu tercera habilidad lo que hace el oponente es estonearlo y empujarlo. Bro. Pero me vuelve más rápido. Tú también lo puedes... Tú vuelves más rápido, eso, eso. No, pero Carlitos, ¿dónde la falles? Carlitos. ¿Para dónde vas, chaval? Eso, amigo, Carlitos. Qué bueno que es. Oh, madre, madre. Ese cumbazo que le acabas de hacer, no te lo creo, eh. ¿Cuánta gente maté? No sé, acabas de matar creo a todo el servidor, amigo. Eh, mira, este te va a dar una fruta. Toma mi ofrenda. Ah, me la va a dar a mí, yo te la doy a ti. Toma. Pero creo que ya la tengo, a ver, para. Ah, fíjate, fíjate. Ah, no, no la tenía. No, no la tenía. Soy sub. Uh, mira, nos encontramos con un suscriptor. Carlitos, ¿quieres hacer una pelea conmigo? Sí. ¿Tienes la transformación? ¡Eh, Carlitos retremido! ¡Oh, my God! Ven para acá, ven para acá. No puede ser, Carlitos. Carlitos se ha revelado, eh. Mira, Carlitos, yo hago esto y esto y ya estás muerto. ¡No, qué! Me dio golpes. Mira esa pala está muy rota. Oye, ¿quieres, Carlitos, quieres hacer PvP con él? Sí, sí. Le voy a decir, le voy a decir. ¿Quieres hacer PvP con Carlitos? Sí. Ok, ok, Carlitos. Te conseguí tu primer contrincante. Ok, Carlitos. Tienes que dejarme bien, eh. Yo te he enseñado. No le instales sus aimbos. ¡Oh, my God! Lo que me acaba de decir, eh. Me está diciendo hacker, hermano. ¿Te vas a dejar que me diga hacker? No, yo te voy a vengar, yo te voy a vengar. No, no, no. Me está diciendo hacker. ¡Go! Ok, ok, Carlitos. ¿Se activó PvP? Sí, 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 se activó. Ven para acá, ven para... ¡Uy, es un pudo, hermano! ¡Eh, eh, Carlitos! Tienes que dejarme bien, eh. No vas a dejar que... Y sí, el que me acaba de llamar hacker, te gane. Eso, Carlitos. ¡Eso, muy bien! ¡Ya te voy a bajar la mitad de vida! ¡Ya está! Creo que ya se muere. Ahí está. Se acaba de ir hacia abajo. Dale, hermano, dale. Tú pues. Mátalo, cágetelo a piñas. Se acaba de transformar otra vez. Ok. Ya lo vas a matar, Carlitos. Eso, eso. No dejes que se cape. ¿Se te acabó la transformación? ¡No, Carlitos! Amigo, me loco se está ganando de vida. No, Carlitos. No dejes que te mate, eh. Está ahí, está ahí con tu tercera habilidad. Mándala hacia abajo. ¡No, me mató con la transformación! 1-0, amigo. 1-0. Quiero la revancha. No puede ser. Ok. Oh, Carlitos. No se puede terminar el video así, eh. Ok. Empezamos con el segundo PvP. Go. Comiencen. Vamos. Go, go, go. Empiénsale, empiénsale, empiénsale. Eso, eso. Carlitos. No puedes dejar que te gane, eh. Van 1-0. Ok, ok. 1-0. Tienes que atacarlo con todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ataque runea, ataque runea. Te tiene miedo. Le acabas de meter el fucking terror de su vida, bro. Ahí está. Bru, lo vas a matar, eh. Lo vas a matar, Carlitos. Se quiere copar. Oh, my God. GG. 1-1. Me dejé. Me dejé, bro. Uy, te vas a dejar, bro. Te vas a dejar, bro. La definitiva. Carlitos le pone esto todavía. Carlitos amuse. Ok, a sus lugares. A sus lugares. Último pv. No, pero todavía, todavía no la ataques. Todavía no la ataques. Ok, ok. Está re picado, está re picado, eh. Te quiere matar, Carlitos. No creo... Carlitos, si lo matas sin transformación, eres mi hermano. Si no lo matas sin transformación, no eres mi hermano. Ya, hay tercera habilidad. Buena, 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 buena. Lo vas a matar, lo vas a matar. Carlitos, se quedó. Se quedó uno de vida, Carlitos. Buena, buenísima. Me quedó uno. Amigo, Carlitos se quedó uno de vida, man. GG, por la vida. Amigo, GG. Carlitos ganó 2 a 1. Bueno, muchachos. Este video lo vamos a dejar por acá. Estuvo muy divertido la parte donde Carlitos prueba su fruta dragón. Carlitos, ¿qué opinas de la fruta de Kaido ahora que ya la probaste? Es buenísima. No sé, por ahora la mejor que probé, pero es una sola. Ok. Eso que no habito la Kitsune, ¿eh? Así que, muchachos, ya saben, la meta de likes es 15.000 para regalarle la Kitsune a Carlitos. Y nada más que decir, yo me despido y nos vemos en la próxima. ¿Algo que quieras decir, Carlos? La meta de likes. 15.000 likes para la Kitsune. Así que, chau, chau. Carlitos, como que 8.000, huevonazo. Chau. Chau. Chau.